Hoy vamos a hacer un reto de hacer Mickey y Coophead, una pelea, la pelea contra Mickey y Coophead So, ok, empecemos, vamos a empezar aquí, Buzz, ahora vamos aquí, Mickey Mouse Bueno, todavía no sabemos quién va a ganar, pongan en los comentarios si quieren que haga más peleas Como King Kong, Buzz, Godzilla o otros más, como People's Choice, Jump America Vean, pongan mucha atención, ya saben, esta es una pelea contra un ratón, una taza Empecemos con Mickey Mouse, el primer personaje Eh, los defendores es Minnie y Mukman Ellos, Minnie va a proteger a, pues a Mickey Y Mukman a él, a, ya Ya saben Como chicos Bueno, me voy a atarrar como mucho La nariz El espacio blanco para hacer el brillo La lengua Empecemos ahora con el cuerpo Mucho, mucho, mucho veces Y por favor, déjenme Déjenme pensar, necesito saber a dónde nos vamos a ir No, mamá, es que eso ya no hace falta ¿Cómo que no hace falta? Un espacio con tu boca Del top Dale, no lo traes Sí, a eso viene Quiero llevarlo a que la conozcan Y, y, hoy mismo nos podemos instalar ahí A ver, Andrea Te pedí que no estuvimos en la carrera Por favor, no lo hagas Yo pienso que va a ganar Cuphead, chicos Porque él corre Así que yo pienso que va a ganar Cuphead Bueno Deseo que los dos ganen Porque esos dos son mis favoritos Y pongan en los comentarios Si quieren que haga King Kong O Godzilla ¿Ustedes qué piensan Quién va a ganar King Kong O Godzilla? No Aquí Y ustedes qué desean Que quién gane Y esperen a la segunda parte Cómo pintar A A esta pelea Ahora vamos a hacerle ¿Ustedes quién piensa Que va a ganar? Ahora vamos a hacerle Los zapatos Porque Listo, chicos Hemos terminado Con Mickey Mouse Vos Cuphead Y Y los defendores Es Minnie Mouse Y Mugman Bueno, chicos Espero que les guste este video Nos veremos en un próximo video Bye, amigos ¡Gracias!